¡Adiós! 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 Para vivirnos juntos Tú eres el amor que yo me regalé Eres el regalo que siempre soy Eres tú me sombra, mi soledad Y si quiero verlo Eres la reina del mundo Con la que tú me conoces No quiero que salgamos a mí No lo puedo creer Resentido de mis días Tú eres paz en mí Yo quisiera poder cantar tu amor Para que siempre viva de mí A mí Para que siempre viva de mí Yo quisiera poder cantar tu amor